Buenas tardes, mi nombre es Alan Concepción, soy bibliotecólogo de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Les damos la bienvenida al conversatorio Intercambio de Experiencia, Bibliotecas y Resiliencia, que es organizado en el marco del mes del bibliotecario y las bibliotecas peruanas y donde se expondrá el rol de la lectura como herramienta sociocultural destacando a las bibliotecas como espacios de desarrollo y mecanismo de contención emocional en contexto de pandemia. A continuación voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos la compañía de Carla Galdós, de la Bibliobici de Arequipa. Carla es cofundadora y mediadora de lectura de la Bibliobici de Arequipa, que es una biblioteca comunal e itinerada. Es licenciada en Derecho por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, egresada del curso de posgrado en gestión cultural de la Universidad Nacional de Córdoba. Es también egresada de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú, integrante de la red peruana de mediadores y mediadoras de lectura. Actualmente se desempeña como consultora del Ministerio de Educación. Raúl Romero, de la Bibliobici de Arequipa. Raúl es cofundador y mediador de lectura, de la Bibliobici de Arequipa. Es bachiller en literatura y lingüística y magíster en educación superior por la Universidad Nacional de San Agustín. Egresado del programa especializado en mediación de lectura y escrituras de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Es miembro fundador del Club de Lectura Jan Day Brut. Además es integrante de la red peruana de mediadoras y mediadores de lectura y también es consultor del Ministerio de Educación. Melisa Monzón, de la Asociación Cultural Chisco de Trujillo. Melisa es bachiller en ciencias de la comunicación por la Universidad Nacional de Trujillo. Trabajó en la Biblioteca Municipal de Laredo, José Guataná Bebar, y fue coordinadora de actividades culturales del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Distrital de Laredo. También se desempeñó como asistente de biblioteca en el Colegio de Alto Rendimiento de la Libertad. Desde el dos mil diecinueve es vicepresidenta de la Asociación Cultural Chisco, donde coordina diversas actividades referidas a la promoción del libro y la lectura. Y finalmente, Yesenia Montes, de la Asociación Purinín, nuestro caminar de Ayacucho. Yesenia estudió psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es coordinadora de la Asociación Educativa Purinín. Ha desarrollado diversos proyectos de fomento del libro y la lectura, como el de Turin Biblioteca, una biblioteca ambulante que acerca los libros a niñas y niños y adolescentes de Ayacucho. Y también se ha dedicado a la producción de libros cartoneros en qué hecho hay. Antes de dar inicio al conversatorio, les invitamos al público que nos sigue a que dejen sus preguntas en la sección de comentarios. Bien, muchas gracias. Iniciamos la presentación entonces conociendo un poco más de la organización de nuestros invitados. Por ejemplo, cuándo se creó la biblioteca, dónde está ubicada, quiénes la conforman, qué tipo de organización posee o cuáles son sus objetivos. Yesenia, ¿nos comparte su experiencia? Claro que sí, Alan, muy buenas tardes y también un saludo cariñoso a Carla, Raúl, Melisa y todos quienes ahora nos acompañan en esta tarde, ¿no? Bueno, la asociación a la cual yo pertenezco es Purinínchik, justo acá está escrito en el retablo. Y nosotros somos una asociación cristiana que promueve justamente este tema de la ciudadanía responsable y la identidad cultural. Yo tengo aquí una pequeña presentación que voy a compartirles. Y justamente partimos de este tema del fortalecimiento educativo porque creemos que es importantísimo trabajar con las niñas, niños, sus familias y la comunidad para generar este sentido de ciudadanía responsable con este enfoque intercultural. Nosotros trabajamos, bueno, la asociación existe desde hace como seis años, pero desde hace dos años empezamos el 2019 con la biblioteca Purinínchik, que es esta biblioteca en forma de retablo con la cual visitamos espacios públicos de nuestra ciudad aquí en Ayacucho. Este, por ejemplo, es un parque muy cercano aquí de Totorilla, ¿no? Esto aún antes de la pandemia. Intervenimos básicamente en dos lugares, tanto en la zona urbana y en la zona rural, en Huamanga, Ayacucho, que es, digamos, la capital del departamento, y en Sargua, que es un distrito que está en la provincia de Víctor Fajardo, también en Ayacucho. Básicamente hacemos actividades de mediación de lectura en espacios públicos, generando este deseo de leer, ¿no es cierto?, y permitiendo este acceso a los libros, y trabajamos básicamente con voluntarios, ¿no? Y también hacemos actividades de fomento de la lectura, escritura y oralidad en lenguas originarias, en este caso con nuestro trabajo en contextos rurales, en Sargua, ¿no? Y hacemos también mediación de lectura en lenguas originarias, en este caso, como bien lo mencionaste, en Quechua Ayacuchano, que es lo que nosotros hablamos aquí, y ese es el trabajo que realizamos en Ayacucho, ¿no? Y la verdad me emociona mucho poder compartir y aprender también de otras experiencias de este tipo en nuestro país. Bien, muchas gracias, Yesenia. Continuamos con Belisa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, Ana, y qué gusto también poder compartir este espacio con amigos como Yesenia, Carla y Raúl. Bueno, voy a compartir también por aquí un pequeño coquetet. Ahora yo formo parte de la Asociación Cultural Chisco, que somos una asociación de un mes de otro, que se gesta aquí en la ciudad de Turquía, en el departamento de la libertad, en el norte del país. Y nosotros desde que iniciamos en el año 2019, trabajamos con este tipo de bibliotecas que hemos denominado Cuentos del Bosque. Un poco por la temática, queriendo que sea un espacio bastante cómodo, dinámico, para todos los lectores que nos acompañan. Sobre a raíz de que con mi compañero Paul Sánchez, con quien iniciamos todo este camino de la asociación, nosotros trabajábamos en una biblioteca municipal en Arego, entonces vimos de cerca las problemáticas de las bibliotecas. Y nos dimos cuenta de que había muy pocas bibliotecas municipales, y las que habían tenían escasez de libros de calidad. Muchas veces tenían libros de donaciones, incluso nosotros mismos llegábamos cuando trabajábamos en una biblioteca municipal, como si fuese solamente un repositorio, ¿no? Entonces conocimos en ese tiempo también los libros álbum, y nos dimos cuenta de toda la riqueza, tanto estética y literaria que pueden tener, y es por ese camino que continuamos andando. Entonces, con este espacio que ustedes están viendo, iniciamos con la asociación cinco personas, y ahora ya nos acompaña un grupo como de 30 voluntarios, que están tanto en las actividades virtuales como presenciales, ya que ahora ya abrimos nuevamente las puertas de la biblioteca. Ahí hacemos algunas actividades de mediación de cura, tenemos libros largo, informativos, con niños que van como desde a veces los tres años hasta los quince, que nos acompañan tantos niños y jóvenes, entonces nos dividimos en grupos como para direccionar un poco las lecturas, y también hacemos algunas actividades complementarias como para apropiarnos del texto que he pedido, algunos talleres, algunas proyecciones de películas también, y siempre los acompañamos en sus lecturas. Entonces garantizar un poco no solamente la disponibilidad, sino también el acceso a estos libros, por eso que también un poco la infraestructura, el espacio, queríamos que los libros puedan ser visibles, las portadas, entonces ahí los chicos van a escoger un poco aquellos libros que quieren leer, nos sentamos con ellos, y el grupo de voluntarios ha potenciado bastante trabajo de ahorro, nos acompañan chicos tanto de Laredo como de la ciudad de Trujillo también, del distrito, etcétera. Entonces con ellos intervenimos con distintos textos, ¿no? A veces también, bueno, estamos pensando incluso trabajar con algunas leyendas también, porque Laredo es una zona que tiene muchísimos mitos y leyendas, y en distintas versiones, entonces ahí también está esta riqueza, este potencial que queremos trabajar, y bueno, eso es un poco como para ir iniciando lo que lo que venimos realizando ahora en Cuentos del Bosque. Bien, muchas gracias, Melisa. Y a continuación, Carla y Raúl. Muy buenas tardes, Alan, Esenio, Melisa. Nosotros también estamos muy contentos de compartir con ustedes esta mesa, y bueno, nosotros somos los coordinadores de la Bibliobici de Arequipa. La Bibliobici de Arequipa, como decía Alan, es una biblioteca itinerante, y nosotros empezamos a trabajar en el 2016, y bueno, lo que hacemos es recorrer los espacios públicos de la ciudad de Arequipa, y en esos lugares ofrecer libros, ofrecer también actividades de mediación de lectura. Entre nuestros objetivos, el primer objetivo es crear un espacio donde las personas de distintas comunidades de Arequipa se puedan relacionar con los libros de una manera amigable, de una manera gratuita, no utilitaria, y donde se busca la construcción de sentido a partir de la lectura. Y también otro de nuestros objetivos es fortalecer los lazos comunitarios, ¿no? Lo que nos interesa es que las personas, a partir de la lectura, se conozcan entre ellas, intercambien opiniones, puntos de vista, emociones, sentimientos, y se pueda generar un tejido social más fuerte aquí en la ciudad. Al igual que en los proyectos de Yesenia y de Melisa, nosotros también surgimos por una necesidad, que es la falta de este tipo de espacios en nuestra ciudad. Algunas bibliotecas o las bibliotecas públicas de nuestra ciudad, digamos, no cumplen un rol muy eficiente, muy atractivo, y entonces nosotros hemos identificado esa necesidad en nuestra ciudad, y por ello nosotros queremos ofrecer este tipo de trabajo. Este, no sé, Carla, si quieras agregar algo. Bueno, básicamente, que sí, que venimos trabajando en diversos espacios de Arequipa. Nosotros nos concentramos básicamente en la zona urbana, aunque tenemos que reconocer que la zona urbana cada vez está extendiéndose muchísimo más, entonces, y las necesidades de biblioteca también, entonces, prácticamente hemos abarcado casi todos los distritos de la provincia de Arequipa. Muchas gracias, Carla y Raúl. Importante la labor de la sociedad civil en el desarrollo de este tipo de iniciativas de acercamiento del libro y la lectura en las comunidades. Ahora, nos gustaría conocer un poco de qué acciones han realizado en el contexto de la pandemia. ¿Cuáles son los desafíos que se plantearon o cómo mantuvieron el vínculo con sus comunidades? Empezamos con Belisa. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando, como les decía, en el 2019, un año antes de la pandemia, entonces, habíamos tenido un trabajo extenso en el centro poblado de Santo Domingo, creo que no lo mencioné al inicio, en el distrito de Laredo, en Trujillo. Ahí es donde está instalada la biblioteca Cuentos del Bosque. Entonces, veníamos trabajando con ellos, leyendo, realizando diversas actividades, y ante la llegada de la pandemia hubo una interrupción ahí. Entonces, nosotros, nos resultaba muy incómodo la virtualidad, porque nuestro trabajo, más aún como era una zona rural, era netamente presencial. Entonces, a veces, trasladar todo eso a las pantallas, y personalmente hablando, era muy incómodo todavía hasta ahora. Entonces, recién ahí estuvimos ejecutando durante el año pasado algunas actividades por el programa de estímulos económicos, entonces, incidimos en otras comunidades, y también en un festival de mediación de lectura que revisamos llamado 20 Cuentos, siempre en la virtualidad. Pero a partir de este año, hace poco, es que ya hemos retomado a la biblioteca, a la presencial. Entonces, voy a compartir también algunas fotos por aquí, porque este año es que surgieron tanto el proyecto Biblio Huaca, que también está en Laredo, pero en otra zona, llamada Belo Horizonte, que está un poquito más lejos de Santo Domingo. Entonces, los desafíos fueron varios, porque era nuevamente, bueno, considerada como inicial de cero un proyecto. Entonces, además del tema de la pandemia, un poco del cuidado, del uso de las mascarillas, del alcohol, otras cosas que antes no eran tomadas en cuenta, ¿no? Y que a veces el tema de la pandemia, creo que también hay que estar como mentalmente fuerte para regresar a esa presencialidad, más aún cuando a veces ha tocado tanto, ¿no? Emocionalmente hablando. Entonces, retornamos con este proyecto de la Biblio Huaca, que, bueno, dentro es donde se albergan los libros, está todo esto con iconografía muy chica. Entonces, hemos ido así, poco a poco, retornando las actividades, un poco con ese uso de las mascarillas, del alcohol, y al mismo tiempo, aquí regresando a Cuentos del Bosque, se constituye como un espacio para la reflexión y para el diálogo. Y les comparto esta foto porque justamente el domingo pasado que estuvimos con la Comunidad de Santo Domingo, habíamos decidido mediar dos libros relacionados al tema del hombre, ya que es un tema que nos ha golpeado muy en estos últimos tiempos, creo que a esas lecturas todos, si no hemos perdido familiares, amigos, al menos vecinos o alguien, entonces estuvimos conversando con ellos sobre este tema porque medíamos dos libros, que fue ese así, de Paloma Valdivia y el Pato, la Muerte y el Cunifán, entonces fue como muy liberador poder conversar con los chicos porque ellos nos comentaban de que no teníamos otros espacios para hablar de eso, muchos de ellos se encontraban tristes por las diversas pérdidas que habían tenido y cuando les preguntábamos si habían tenido la oportunidad de hablar en la casa o en la escuela sobre estos temas, nos decían que no, como que a quien había mantenido el duelo de manera individual y que si les hubiera gustado hablar sobre estos temas como para liberarse un poco también y para normalizarlo porque al fin y al cabo la muerte forma parte también de este ciclo de la vida. Entonces, eso es lo que hemos venido trabajando durante este tiempo de la pandemia, ha sido difícil, personalmente hablando al menos ha sido difícil para mí volver a reintegrarnos y en general a todo el equipo, pero creo que siempre se va aprendiendo en el camino y el mayor aprendizaje lo hemos tenido también con los mismos chicos de la comunidad. A veces uno va pensando de que va a dar algo, pero más que nada recibe, ¿no? Entonces cada domingo cuando vamos con ellos se convierte así en un aprendizaje bastante recíproco y esos son los desafíos que continuamos afrontando ahora en este tiempo de la pandemia, pero ya un poco con todos los protocolos necesarios, ampliando los corpus literarios, también todo lo que tenemos que ofrecer, entonces es que poco a poco se va trabajando de mejor manera y es que se van abriendo más bibliotecas y se van instaurando más proyectos, ¿no? Eso es por ahora. Perfecto, muchas gracias Melisa. Seguimos entonces con Carla y Raúl. Gracias. Sí, bueno, al igual que todos, la pandemia y el aislamiento social nos agarró desprevenidos y fue un poco complicado poder determinar hasta cuándo, cómo íbamos a hacer las actividades, hasta qué medida nos lanzábamos al tema virtual o esperábamos, etcétera, ¿no? Sin embargo, quien nos guió justamente a tomar las decisiones de la biblioteca fue justamente la comunidad, ¿no? Resultó así, nosotros somos una biblioteca itinerante, no teníamos un espacio físico en el cual nos pudieran ubicar o poder nosotros también generar un punto de encuentro y no teníamos, que es un gran aprendizaje para nosotros, no teníamos una base de datos donde poderlos también ubicar, ¿no? Y muchos de los usuarios no eran, no tenían acceso con nosotros a través de nuestras redes sociales, ¿no? Entonces fue todo un gran aprendizaje e iniciamos primero con transmisiones en vivo, en las cuales todos los domingos nos seguíamos y eso fue algo muy bonito porque durante los dos primeros meses fue un acompañamiento, ¿no? No solamente para ellos sino también para nosotros y todos los domingos nos conectábamos y pronto nos dimos cuenta que la comunidad que teníamos empezó a crecer y empezó a crecer de una manera muy bonita con lectores, lectoras y usuarios de distintas, de distintos, incluso de otras provincias de Arequipa y de otras ciudades y esta de otros países. Incluso había gente que lo veía, veía la transmisión en su horario al día siguiente porque eran de otras, de otros países. Entonces fue un acompañamiento muy bonito. Sin embargo sentíamos que esto iba para largo, entonces empezamos a hacer los trabajos de mediación de lectura ya a través de la plataforma de Zoom para que sea un poquito más privado porque salían temas y conversaciones muy profundas, al igual como lo comentaba Melisa, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de hablar de diversos temas como justamente la muerte, el miedo, las inseguridades, las niñas y los niños tenían muchas, muchas cosas que decir, muchas cosas que contar porque también nos habíamos dado cuenta de que no había una voz, era como que al menos al inicio los niños y las niñas tenían que hacer clases, tareas, todo eso, pero alguien no les decía a ustedes qué quieren hacer, ¿no? Entonces fue como un punto de escape para muchos de ellos. Y ya luego empezamos a trabajar, como les digo, aquí voy a compartir esto rapidito, las sesiones de mediación de lectura, abrimos un club de lectura infantil para los niños y las niñas, que fue muy gratificante, la pasábamos muy bien, nos divertíamos muchísimo, hasta teníamos un pequeño segmento luego que era la hora del chistecito, por ejemplo, ¿no? Porque como que los niños necesitaban moverse, o sea, tener más libertad, ¿no? También trabajamos mucho, nos dimos cuenta que en Arequipa durante el periodo de pandemia se trabajaron mucho clubes de lectura, en otras instituciones, entonces quisimos visibilizar el trabajo que estaban haciendo otras personas, y eso también fue algo que animó a más personas también a encontrarse con la lectura, ¿no? Y buscábamos nosotros preservar los derechos culturales que nos habían sacado así tan de golpe. Y bueno, todo eso fue durante la pandemia, en la época del confinamiento, cuando ya no podíamos salir, y tuvimos ya la oportunidad de poder volver a los espacios públicos, ¿no? Pero también cambió todo, ¿no? El tema de la desinfección, ya no te puedan coger los libros libremente, sino tener que, terminas de leerlo, lo tenemos que desinfectar, nuevamente ponerlo en un lado, aislarlo, etcétera. Pero felizmente todo ha fluido muy bien, hasta la fecha lo seguimos haciendo, y tuvimos la oportunidad también de ser beneficiarios de los apoyos por las ayudas COVID, y pudimos desarrollar un taller justamente para familias lectoras, porque fue otro de los temas que nos dimos cuenta que no se estaban abarcando, ¿no? Muchos padres, muchas madres nos decían, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué leen mis hijos? ¿Cómo hago eso? Porque muchos se quedaron en ese papel de ser ellos mismos los profesores, los maestros de sus hijas y de sus hijos. Entonces, a la par de ese taller de familias lectoras, también estuvimos propiciando el préstamo de libros a domicilio, para que en Arequipa no se prestaban hasta la fecha a domicilio los libros. Entonces, había mucha gente que tenía esa necesidad, y bueno, como lo dije al inicio, las actividades se han ido llevando a cabo a raíz de las necesidades de la comunidad, y felizmente a la fecha el servicio de préstamo de libros, por ejemplo, está siendo muy solicitado, y se está diversificando también los públicos con los que estamos trabajando. Bien, muchas gracias, Carla. A continuación, Yesenia. Bueno, nosotros también aquí en Ayacucho, al igual que comenta Carla y Melisa, ha sido un tiempo un poco complicado, ¿no? También para nosotros como mediadores, porque no nos ha permitido salir a la calle con normalidad, y muchos planes que ya teníamos pensados antes de la pandemia como que se truncaron, ¿no? Entonces, realmente para nosotros ha sido bien frustrante al inicio, y la verdad es que pensamos mucho cómo poder, no sé, pues adaptarnos, cómo hacer para no dejar este grupo de niños y niñas con los que ya estábamos trabajando, ¿no? Entonces, por eso mismo es que yo quise graficarlo así porque yo sentí así como que, no sé, como en duelo estábamos ahí, ¿no? Porque nuestra biblioteca, que era una biblioteca que salía a los espacios públicos, ya no podía salir, ¿no? Y justamente en ese proceso, reunidos en equipo aquí en Puriminchic, decidimos hacer la grabación de videos, ¿no? Leyendo los libros cartoneros que habíamos escrito cuando intervinimos en Sarwa, en esta comunidad rural, porque empezamos a escribir libros en quechua, porque en nuestra biblioteca no contaban, ¿sí? Y aunque buscábamos, tampoco eran fáciles de adquirir, o no estaban así tan disponibles, entonces empezamos a crear. Y bueno, acá en el equipo dijeron, ¿por qué no grabamos estos libros? Y empezamos a grabar y a publicar en nuestras redes sociales la lectura de estos libros cartoneros para que los puedan ver los niños en Sarwa o en otros lugares, justamente cuando empezamos a publicar este material, no pensamos ni sabíamos el impacto que iba a tener, ¿no? Y es que a través de ello nosotros empezamos a darnos cuenta que había una necesidad enorme, no solamente en nuestro contexto donde vivimos, sino en general en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros también tuvimos mucha gente que nos veía de muchos otros lugares y nos animaba a continuar haciendo esto, y empezábamos a sacar, y la verdad es que para mí por lo menos personalmente ha sido un tiempo de mucha producción de libros, ¿no? Así cartoneros dibujándolos, haciéndolos, porque había tiempo para hacerlos, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces ahí como que se incrementó mi producción particular de libros y también esta difusión de ellos mismos por las redes sociales. Y también a través de ello nosotros conocimos muchas experiencias como las de Carla y Melisa y muchas otras más, y descubrimos esto también de los estímulos económicos y nos animamos a postular, ¿no? A ellos y fuimos ganadores de ellos el 2020, ¿no? Con este proyecto Cusillache que al final desarrollamos en Sarwa, ¿no? Y bueno, como dijo Carla, nosotros trabajamos básicamente, la biblioteca salía más en esta zona donde vivimos, que es un asentamiento humano. Entonces cuando salíamos, a veces nos encontramos con los niños y nos decían, ¿y cuándo va a salir la biblioteca? ¿Y cuándo podemos leerlos? Y tampoco teníamos un espacio físico en el cual se pueda leer. Entonces ideamos la propuesta de hacer préstamo de libros a domicilio, ¿no? Y preparamos bolsos nosotros mismos porque era caro mandarlos a hacer. Entonces empezamos a hacer, los voluntarios también nos ayudaron ahí, tuvimos días de jornadas de trabajo para hacer eso, hicimos también nuestros pasaportes manualmente, y al final ideamos un sistema de préstamo de libros a domicilio con inscripción en WhatsApp, con nuestro catálogo, tomamos foto de cada libro que teníamos para ponerlo ahí, para que se pueda pedir, y así hacíamos el préstamo a domicilio, ¿no? Ahí descubrimos que teníamos mucha gente, muchos niños, como dice Carla, tampoco teníamos una sistematización de los datos, nada de esas cosas, ¿no? Íbamos al parque y libremente leíamos, no habíamos pensado en ello. Y ya cuando hicimos el préstamo de libros a domicilio, nuestra lista de niños a los que atendimos se extendió, ¿no? Y la verdad sentimos que ha sido un apoyo importantísimo, porque tampoco había clases escolares, todo era virtual, y realmente sentíamos que muchos de nuestros usuarios como que tenían hambre de algo material, ¿no? De algo que pudieran agarrar, tocar, leer, ¿no? Entonces, este, este nuestro sistema de préstamos, aún hasta ahora lo seguimos utilizando, y tenemos usuarios en ese sentido, ¿no? Obviamente teníamos los cuidados y desinfección de los libros, ¿no? Y también realizábamos el acompañamiento de lectura a través de estos pasaportes lectores, donde los niños escribían, escribían, este, de cada libro que leían, que les gustaba, o que no, o simplemente dibujaban para recordar, y al mismo tiempo tener un registro de su experiencia lectora, ¿no? Eso, básicamente. Y bueno, actualmente nosotros estamos, hemos vuelto a salir a los espacios públicos también, y lo más interesante es que también hemos descubierto que para nosotros, por lo menos, es muy importantísimo tener estos momentos de, algo pasó, creo, no sé si me escuchan, para nosotros ha sido muy importantísimo este tiempo de, de volver a salir, de volver a tener este contacto, ¿no? Porque realmente habíamos, aunque no nos veíamos tan seguido, el hecho del préstamo de libros a domicilio ha hecho que nosotros podamos acercarnos también a la comunidad con la que, con la que trabajamos. Eso. Bien, muchas gracias, Yesenia. Sí, de hecho, qué importante ha sido explorar los nuevos medios a través de las plataformas digitales, los libros electrónicos, los recursos audiovisuales, es interesante también ver cómo estas experiencias de bibliotecas han adaptado sus servicios también en función a las necesidades de su comunidad, ¿no? Y resulta también importante destacar el apoyo por parte del Ministerio de Cultura, tanto a través como de sus líneas de apoyo a COVID, así como de los estímulos económicos, que han permitido ejecutar diversos proyectos bibliotecarios y que consideramos que es una valiosa ayuda para que otras experiencias también tengan la oportunidad de ejecutar alguna iniciativa relacionada con el fomento del libro y la lectura. Bien, continuamos entonces. Ahora me gustaría quizás que reflexionemos un poco en torno a cuáles han sido los aprendizajes y cómo ven ustedes el rol social y cultural de la biblioteca que coordina. Empezamos entonces con Carla y Raúl. Bueno, nosotros estamos aprendiendo constantemente. De verdad que el trabajo relacionado con la lectura y la biblioteca es un trabajo que exige mucha reflexión y creo que ese sería un primer aprendizaje, ¿no? O sea que la reflexión, el cuestionamiento sobre las mismas prácticas que nosotros tenemos es muy importante. Y eso se debe a que el contexto va cambiando y nosotros trabajamos con distintas comunidades y cada comunidad es diferente y tiene intereses, necesidades distintas. Entonces cada vez que nosotros salimos y cada vez que estamos aquí en casa estamos conversando, reflexionando siempre sobre nuestra labor, ¿no? Otro de los aprendizajes que hemos tenido es que la biblioteca es un espacio sumamente importante dentro de la sociedad, dentro de las comunidades. Porque nosotros no solamente somos seres materiales sino que también somos seres simbólicos y necesitamos estar en contacto con la cultura, intercambiar ideas, intercambiar pareceres, tener un acercamiento con la belleza también, en el caso de las lecturas literarias. En la ciudad de Arequipa hay una, digamos, una tendencia a que se privilegian los temas materiales, el consumo, y hay pocos espacios donde se puede ofrecer cuestiones gratuitas y donde se puede intercambiar sentidos y donde se pueda tener un acercamiento a la lectura de esa manera. Entonces la biblioteca ofrece esas posibilidades. Y, por otro lado, también creo que otro aprendizaje muy importante que hemos tenido es que es totalmente falso que a los peruanos y a las peruanas no les gusta leer. Esa es una idea muy falsa. El problema es que las personas en nuestro país y, bueno, aquí en nuestra ciudad no tienen las condiciones suficientes para acercarse a la lectura, ¿no? Entonces nosotros en nuestra experiencia hemos visto que las personas están sumamente interesadas en la lectura. Los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, todos tienen interés en acercarse a la lectura, pero el problema es que no tenemos las condiciones suficientes, no tenemos las condiciones necesarias de poder adaptar los servicios bibliotecarios y los textos a las comunidades, a las especificidades de cada persona. Y, bueno, otro aprendizaje que hemos tenido es que es sumamente importante que las comunidades se apropien de la biblioteca. Para eso nosotros también necesitamos ser muy porosos, muy flexibles, ¿no? Y dar, justamente, ayer tuvimos una conversación con Cecilia Bayur y ella estaba hablando en el tema de la mediación de este tema de dar posibilidad a la sorpresa, ¿no? No lo sabemos todo, no tenemos todo resuelto y cada vez que nosotros estamos en contacto con distintas comunidades, aprendemos nuevas cosas y vamos adaptando nuestro trabajo a esas personas, a esas comunidades, ¿no? Entonces, esa posibilidad de dejarse sorprender, de dejarse asombrar y de ir cada vez aprendiendo más cosas es sumamente importante para nosotros. Bien, muchas gracias, Raúl. Continuamos con Yesenia. Sí, yo también me quedo con esto que dice Raúl, ¿no? Cuán importante es esta necesidad de sorprendernos, ¿no? Realmente a nosotros la pandemia y, bueno, esta experiencia que hemos tenido con las actividades de la biblioteca a pesar de las dificultades, realmente nos muestra cuán importante también es que nosotros aprendamos a ser, a adaptarnos, ¿no? A estas situaciones diversas y diferentes que tenemos, ¿no? En nuestro caso, nosotros en ningún momento cuando empezamos con la biblioteca nunca nos planteamos tener actividades virtuales, por ejemplo, ¿no? O en nuestras redes sociales jamás pensábamos, siempre estábamos pensando así, pensando acá en Ayacucho, ¿no? En nuestra comunidad. Nuestros planes eran aquí, en este lugar. Y recién a partir de la pandemia nos dimos cuenta que cuán importante es abrirse también a otros espacios, o sea, conocer otras realidades, conocer otras experiencias y que otras personas también nos conozcan, ¿no? Yo la verdad pienso que si no hubiera sido por la pandemia quizás ni los hubiera conocido ustedes y, en fin, ¿no? Entonces siento que eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y también otra cosa bien interesante a nivel personal también es que ha permitido, en este momento en el que no hubo mucho que hacer, me ha permitido a mí, por ejemplo, descubrir otras cosas que jamás habría también pensado hacer, como escribir libros o idearlos, o tan siquiera soñar que yo podría, o que lo que yo escribiera podría ser interesante, ¿no? Para mí eso ha sido muy valioso. Pero también al mismo tiempo, y esto quiero compartirlo, en nuestra experiencia con los niños y el préstamo de libros a domicilio, hemos visto que también estas actividades han hecho que los niños se animen, es decir, que no solamente se vean, al no tener actividades en sus casas y que sus clases sean solo virtuales, ellos mismos por iniciativa propia empezaron a animarse y decir, ya, la biblioteca no tiene un espacio, pero mira, y si pintamos acá el mural y decimos que acá hay una biblioteca y entonces muchos otros niños van a saber que aquí podemos prestar libros y todo lo demás, entonces hizo que ellos también tomen iniciativas, ¿no? Nos organizamos y entre nosotros empezamos a pintar sin ser pintores ni nada, empezamos a hacer actividades más bien que los involucraba como parte de la comunidad y eso de construir comunidad me pareció bien interesante también aprenderlo en este tiempo, ¿no? Y lo otro también interesante es que también fortalece este sentido comunitario, ¿no? Los hace parte de algo y no una parte que recibe únicamente, sino una parte que también hace, ¿no? que también da y eso me pareció valiosísimo, ¿no? Algo que recuerdo bien bonito de este tiempo es que una niña le gustó tanto, tanto un libro que ya no quería devolverlo, ¿no? Ya le quería quedárselo ya y en eso me dicen, pero ¿por qué? A veces me da ganas de robarme este libro y ya no devolverte y todo lo demás, ¿no? Y entonces lo dijo en la biblioteca cuando vino y entonces los demás niños le decían pero a mí también me gusta y si yo me hubiera robado tú no hubieras leído ese libro, diciendo, ¿no? Entonces, este, no es... Y darse cuenta de esto de que yo cuido el libro para que otros también los cuiden y tengan este... una oportunidad de leerlos, ¿no? Eso es algo bien interesante que pudimos ver también a partir de nuestro trabajo en la biblioteca y que además ayudó a que nosotros los voluntarios nos animemos y además busquemos opciones para preparar un espacio de lectura aquí en Huamanga, ¿no? Esta es una foto de abril de este año, marzo de este año cuando estábamos preparando ya luego de conseguir cierto financiamiento de nuestra preparación de nuestro espacio de lectura y este es el espacio de lectura en el que estamos ahorita, ¿no? Este... Y se ve así, básicamente un espacio en el que las niñas y niños también puedan ya no solo ir al parque a leer sino también venir a este espacio para poder leer, para poder tener un escape, ¿no? Una salida en medio de esta situación un poco compleja y entonces creo que por ahí la biblioteca aporta muchísimo en siendo un espacio digamos neutral que no solamente vela por lo académico sino también por lo artístico por compartir esa belleza que es tan importante justamente en estos momentos duros y difíciles que vivimos y a través de ella poder transmitir, ¿no? A través de la palabra, ¿no? En torno a la palabra poder permitir que los niños canalicen lo que sientan pero al mismo tiempo también reconozcan lo que tienen con lo que viven, ¿no? Esos recursos socioemocionales estos recursos que nos fortalecen también que cada uno tiene y que quizá ni cuenta se da, ¿no? Entonces ese descubrir ha sido muy interesante para nosotros y creo que ha sido también en el motor de nuestro fortalecimiento de nuestra resiliencia, ¿no? Eso básicamente sería. Bien, muchas gracias Yesenia Ahora nos comparte su experiencia Melisa Sí, coincido plenamente en lo que mencionan tanto Carla, Raúl como Yesenia sobre ese impacto tan fuerte que logra tener la biblioteca más aún en esta época, ¿no? y también entender muchísimo el trabajo responsable que debemos tener como mediadores de lectura como también tenemos siempre que asumirlo con toda esta seriedad con todo este compromiso estar siempre estudiando capacitándonos todo para poder tener un mejor impacto en las comunidades donde nos estamos desarrollando, ¿no? Igualmente también como lo mencionaba Yesenia nosotros en la asociación jamás pensábamos en intervenir en la virtualidad nunca nos imaginábamos esto de grabar videos o de hacer algún club virtual de lectura porque no estaba en nuestros planes pero la virtualidad la pandemia al final nos obligó a eso y ha enriquecido muchísimo el trabajo porque conocer tanto a lectores y también a gestores de otras partes nos permite abrir un poco más la mente entender cómo somos diferentes cómo podemos aprender de cada experiencia también y por ejemplo incluso en medio de esto es que surge el trabajo de la red peruana de mediadores y mediadores de lectura también que si no hubiera sido por la pandemia creo que no existiría no nos hubiéramos animado a estar en esto ¿no? Entonces también relacionada a la biblioteca el impacto que logramos tener ser como una gente de cambio y al mismo tiempo un lugar bien abierto al diálogo a la conversación ahora con las escuelas cerradas cuando nosotros vamos allá a Santo Domingo a la biblioteca nos encontramos con los chicos como ávidos de tener un espacio donde desenvolverse donde hablar porque han estado tanto tiempo frente a una pantalla estudiando y por ejemplo y por ejemplo hace poco leía que nos decía que la virtualidad no ha logrado por ejemplo reproducir lo que era el recreo para los chicos en las escuelas entonces cuando fuimos allá a la biblioteca nos encontramos con ellos así muy dispersos como jugando todo el tiempo parecía que tenían toda la energía ahí acumulada y la querían soltar en un espacio y también un poco a nosotros ayudar a canalizar eso y adaptarnos tenemos en el equipo una compañera voluntaria que es psicóloga y ella nos decía hay que darles también ese espacio al fuego de repente en la casa ellos están acostumbrados a no te muevas no toques esto no hagas esto entonces les damos el espacio leemos con ellos les damos las posibilidades también de conversar sobre tantos temas que de repente no se tratan en la casa como les compartí hace rato la experiencia de este tema de la muerte que trabajamos con ellos entonces brindarles esas posibilidades y poner en el centro de la biblioteca a las personas a los lectores porque son ellos el motor por el que uno hace este trabajo y como todo se convierte en recíproco también no solamente nosotros imponer algo sino como lo trabajamos con ellos como recibimos también de ellos y como mejoramos nuestras prácticas porque al final se aprende muchísimo en el campo podemos leer mucho tener varios libros y asistir a muchas capacitaciones muchos encuentros pero al final lo más rico es lo que nos enseñan ellos ahí en los espacios ¿no? y por ejemplo aquí también en esta foto que estoy compartiendo ese día fue una jornada muy bonita porque estuvimos leyendo uno de un libro que fue una lena ballena de los libros del zorro rojo entonces hicimos como como aprovechar esa lectura de la figura del artista colombiano de Botero y resultamos así como todos aprendiendo juntos ¿no? porque para mí también era algo como que un poquito nuevo no sabía mucho sobre esa figura y pusimos varias imágenes de ellos mismos se pusieron a sacar las características de lo que encontraban de similitudes en cada una de las pinturas de Botero y volvimos como que nos dieron una clase sobre ese artista ¿no? y luego ahí estuvimos un rato como armando unos rompecabezas ahí todos no resultó muy difícil al final entonces qué relevante ha sido sobre todo a raíz del cierre de las escuelas estos espacios las bibliotecas las lecturas la conversación porque al final nos convertimos todos como en amigos entonces por eso es bien importante también el trato horizontal con ellos no imponerse como una figura adulta que yo sé más que tú o que yo soy más grande que tú sino todos como amigos tratarlos también de esta manera horizontal y también como de tú a tú ¿no? tratarlos como personas de repente a veces cuando estamos con niños pequeños que usamos mucho el diminutivo o los achicamos ahí cuando hablamos con ellos entonces creo que es bien importante que los tratemos como personas como seres humanos ¿no? y bueno como para terminar esta parte porque son bastante los aprendizajes que uno termina llevándose de estas bibliotecas nosotros también nos encontramos como una comunidad con altos índices de violencia ellos mismos a veces recurrían a la violencia física o verbal y si bien sabemos que la biblioteca no va como a calmar esos problemas porque es algo de largo plazo es un trabajo muy grande y nosotros lo notamos que luego de algunos meses sin haber incidido como en lecciones o como en decir no se peguen o algo sino simplemente con el trato y con darles la confianza y decirles que este es un espacio para ellos donde ellos pueden hablarnos al final nos vamos dando cuenta de la transformación que ellos van teniendo entonces es por eso bien trascendental que generemos estos vínculos de confianza con nuestros lectores y solamente yo quería dejarlos con esta pequeña frase que a mí me gusta mucho que para mí marcó un punto de quiebre en mi labor con la comunidad que es una frase de Gonzalo Yersón del libro de la biblioteca imaginada y él nos dice que una biblioteca no se mide por el número de metros cuadrados de su edificio ni por la cantidad de servicios ni por el número de usuarios o de préstamos tampoco por los reconocimientos públicos que reciba sino por la respuesta que da a una pregunta de su comunidad esta es una frase que a mí me parece muy determinante muy impactante que reafirma el compromiso o la relevancia que tiene una comunidad y también nosotros como mediadores de la biblioteca bien muchas gracias Melisa importante la reflexión que nos acaban de plantear en torno a la participación ciudadana en las iniciativas que desarrollan a través de las bibliotecas como fomentamos el involucramiento de la comunidad desde los niños niñas adolescentes adultos adultos mayores incluso muy importante todo ello tenerlo en cuenta para desarrollar este tipo de iniciativas culturales asimismo también el tema de la formación continua a partir de la del desarrollo de cursos talleres que nos permiten mejorar las estrategias las habilidades que tenemos también por ejemplo el propio aprendizaje que se obtiene al desarrollar las actividades también todo es un recurso que nos permite generar experiencias para poder intercambiarlas con otras iniciativas similares esto genera la conformación de grupos redes como las cuales ustedes pertenecen en donde pueden compartir toda esta experiencia que estoy seguro puede ser de mucha utilidad para otros grupos o colectivos entonces ahora me gustaría quizás que nos puedan comentar cuáles son los proyectos actuales que se encuentran gestionando en las bibliotecas que coordinan vamos a empezar en esta oportunidad con Yesen bueno este año nosotros estamos pensando hacer diversas actividades de fomento básicamente se han incrementado nuestros proyectos porque justamente las cosas han ido bien y bueno de pronto les comparto brevemente actualmente nosotros estamos incrementando nuestro trabajo de la biblioteca también en la provincia de Huanta que está al norte de Cucho hace poco inauguramos una biblioteca comunitaria en una iglesia entonces queremos ver y también digamos experimentar diversas organizaciones con las cuales trabajar para poder fomentar este tema de la lectura en Huamanga con nuestra biblioteca comunitaria aquí que ya ahora tiene un espacio también de lectura vamos a hacer también continuamos con nuestro programa de préstamo de libros y bueno para el próximo año tenemos un proyecto que se llama libros libres con el cual pensamos también reforzar nuestro proyecto de salir a espacios públicos aquí en Huamanga pero también realizar talleres de lectura y escritura y libro cartonero aquí en la ciudad para fortalecer también la producción literaria y finalmente en Sarwa el trabajo con la biblioteca comunitaria porque bueno también este año a partir del proyecto que realizamos allá Cusi Yachay este año la comunidad se organizó y hemos logrado aperturar una biblioteca comunitaria allá donde también intervenimos y donde este año pensamos centrarnos en la producción de libros cartoneros en quechua por otro lado también tenemos actividades espirituales a las que invito a todos los que nos están viendo realizamos cada mes el libro Mastai que es una una analogía ¿no? aquí en Ayacucho en el campo cuando vamos a comer vamos a trabajar o vamos a pastear nuestros animales a la hora de comer todos tendemos nuestro hojau que es nuestro refrigerio ¿no? lo que llevamos entonces este y compartimos entre todos ¿no? entonces le hemos llamado en vez de hojau Mastai hemos puesto libro Mastai porque es un compartir de libros y en este espacio leemos libros en español y en quechua y bueno ahora último también estamos incorporando el tema cultural a través de artistas ayatuchanos que a veces también nos acompañan entonces los invitamos para el próximo mes de diciembre que vamos a tener esta actividad y finalmente tenemos también nuestro proyecto de Purig Editorial Cartonera con la cual producimos libros cartoneros los libros cartoneros que yo hice el año pasado en pandemia actualmente ya los vendemos los producimos y los vendemos también buscamos que este proyecto pueda ser autosostenible poco a poco y así poder publicar otros libros otras producciones no solo nuestras sino también de los niños que participan de nuestros talleres y también de quienes aquí mismo en Leyacucho quisieran que sus voces sean escuchadas entonces esos son nuestros proyectos de cara al próximo año este año y de cara al próximo año también y pues los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales y enterarse de las cosas que hacemos también bien muchas gracias Yesenia a continuación Melissa gracias si nosotros actualmente en la biblioteca específicamente en la cuentos del bosque es que las actividades que venimos realizando también la de préstamo de libros a domicilio también tenemos esa posibilidad porque antes bueno la comunidad de Santo Domingo no tenía una biblioteca y antes tenía la más cerca era la que estaba como a una 20 minutos 30 minutos que era la biblioteca de Municipal de Laredo pero ahora no está funcionando entonces no tiene como ninguna biblioteca la redonda y entonces ahora les ofrecemos también la posibilidad de que ellos puedan llevarse el libro a casa que puedan leerlo cómodamente con sus familias o que lo compartan también con algún otro integrante y al mismo tiempo también realizamos proyecciones de películas que estén relacionadas con la historia entonces ahí también vamos dialogando conversando preguntándoles algunas cosas entonces también ahí aprovechamos porque ya luego de toda la sesión a veces se nos hace muy tarde pero nos quedamos con ellos viendo de todas maneras algún largometraje y bueno en toda como en toda la asociación estos son algunos de los proyectos que tenemos ahorita el del medio es el que les comentaba el de cuentos del bosque de la biblioteca que esperamos también abrir uno en la ciudad de Trujillo el próximo año estamos como buscando un espacio porque a veces es difícil poder buscar uno entonces estamos en ello el proyecto el proyecto de la biblioteca que es el que les había comentado también al inicio que prácticamente tiene como que realiza como las mismas actividades que cuentos del bosque un poco reforzando la identidad cultural de la zona con esta iconografía mochica que es lo que se habla bastante ahí igual también proyecciones préstamo de libros y la mediación de lectura y todo lo que implica con la conversación literaria y que ahora por ejemplo estamos en toda la fase de coordinación con la comunidad porque gracias a las gestiones con la Municipalidad Provincial de Santa es que va a haber una biblioteca también en el Pueblo Joven de San Pedro en Chimbote entonces ahí ya estamos en toda la fase de hablar con la comunidad ya presentamos el proyecto ya recogimos sus propuestas y luego ya viene un poco la ejecución del proyecto los talleres con ellos los voluntarios también así esperamos como que diversas instituciones municipales o privadas puedan también tomar estos proyectos y llevarlos hay un Cuentos del Bosque también en el sector del primero de mayo un nuevo Chimbote también porque hay una biblioteca comunal que se está implementando José María Arguedas entonces ahí también se ha instalado uno y bueno y las diversas actividades que son más virtuales como el Club de Lectura los podcast las recomendaciones que también nos invitamos a que visiten tanto la página de Facebook como de Instagram de la Asociación Cultural Chisco y que eso nos permita seguir ampliando también los proyectos los públicos lectores para seguir incidiendo y entonces ahí pueden también establecer contacto con nosotros para seguir aumentando todos estos cuentos del Bosque o Iluwaka y que llegue a más personas también del país muchas gracias perfecto muchas gracias Melisa y por último Carla y Raúl bueno este actualmente nosotros las actividades que estamos haciendo este año queremos los últimos el último mes y medio o mes que queda del año queremos aprovecharlo lo más que se pueda en actividades presenciales ya que en Arequipa enero, febrero y marzo son meses de lluvias muy fuertes entonces es como que queremos apurarnos y lo más que podamos salir ¿no es cierto? entonces eso es lo que por ahora estamos priorizando todos los fines de semana estamos yendo a diversas comunidades comunidades más urbanas o comunidades un poquito más alejadas estamos priorizando también comunidades que ya cuentan con un pequeño sistema también la pandemia ha generado eso que las familias empiezan a generar lazos entre ellos tanto tiempo que han estado en casa y se pueden empezar a conocer y estamos teniendo la oportunidad de visitar barrios y diversos lugares en que ya están surgiendo estos lazos y es muchísimo más fácil la interacción porque muchos de los niños y de las niñas que están ahí se conocen y se puede también generar ese vínculo con los adultos mayores que también tienen muchas cosas que contar que compartir y se genera también este espacio para que ellos también entren y sean parte de la comunidad entonces por ahora estamos realizando esto también el próximo año hemos tenido la oportunidad de ser nuevamente beneficiarios de los estímulos económicos para el 2022 entonces vamos a tener la suerte de poder abrir tres clubes de lectura para distintas edades para los más pequeños para los que va a tener una modalidad como la que ya veníamos trabajando temática en cuanto a distintos textos vamos a tomar ciertos temas pero de manera presencial la experiencia va a ser totalmente diferente estamos contando con el apoyo de la municipalidad provincial ya que Arequipa forma parte de las ciudades del aprendizaje de la UNESCO y a la Biblia Biblia están incluyendo dentro del equipo de las ciudades del aprendizaje y también estamos teniendo un club de lectura que va a iniciarse en mayo para adolescentes en el cual lo que estamos buscando es que primero darles esa voz a los adolescentes que a veces se les deja un poquito de lado pero la modalidad que estamos buscando ahora es a través de un mismo tema ofrecer diversos textos para que sean ellos los que puedan elegir qué tipo de texto les acomoda más y poder conversar sobre un tema pero a través de cómics de poesía de libros de narrativas etcétera y lo siguiente que tenemos planeado para el próximo año es generar un taller para la creación de comunidades lectoras como les comentábamos durante la pandemia en Arequipa se han abierto muchos clubes de lectura incluidos en la Biblia Bici y lo que estamos buscando es que se puedan también hay muchos colegios e instituciones que están que quieren crear clubes de lecturas entonces vamos a dictar una serie de talleres para capacitar a adultos también docentes estudiantes etcétera mayores de edad que quieran abrir comunidades lectoras en sus distintos espacios y van a hacer sesiones de mediación y bueno y también vamos a construir también de acuerdo a las experiencias de cada uno de los miembros entonces por el momento eso y aventurarnos un poquito más con el préstamo de libros a domicilio que la verdad crece cada vez que vamos a un parque a una plaza a un espacio público pasa lo mismo pero como que comentaba Yesenia que me lo puedo llevar y decimos bueno esto no porque si no otro niño no va a poder leerlo cuando volvamos a salir en la biblioteca pero si generamos el préstamo de libros les decimos entonces cada vez crece más y lamentablemente nuestra colección bibliográfica no es tan grande como quisiéramos entonces vamos tratamos de como que ser un poco cautelosos con el préstamo pero la necesidad es grande entonces el próximo año ya lo estamos como que formalizando y ordenando mucho más para que este servicio continúe y bueno por el momento esas serían las actividades que vamos a tener aquí les quiero compartir rápidamente estas imágenes de las salidas y lo bueno es que también todos nos hemos adecuado la gente se ha adecuado al uso de mascarillas ese distanciamiento social pero sobre todo algo que hemos podido apreciar muchísimo en nuestras salidas es cuán importante es el uso de espacios públicos para la comunidad que estén abiertos que puedan ser usados justamente por los ciudadanos y ciudadanas está generando que se puedan establecer o estrechar estos lazos entre familias entre personas que tal vez no se conocen pero que tenemos muchas cosas en común entonces esta es nuestra intención seguir generando lazos a través de la comunidad y a través de la lectura construyendo un sentido conjunto y también generando mucha empatía cada vez que podamos salir esas son las actividades que tenemos por el momento bien muchas gracias Carla sí de hecho es importante también puedan mapear estas iniciativas de la sociedad civil que se desarrollan para que puedan desarrollar algún tipo de trabajo articulado o de apoyo en conjunto de este modo se puede garantizar que la ciudadanía pueda acceder a estas actividades culturales enfocadas a la promoción del libro y la lectura entonces hemos recibido una pregunta por parte de los seguidores de este conversatorio y que nos gustaría que quizás lo puedan responder brevemente y es en relación a cómo desarrollan el servicio de préstamo de libros en el caso de que lo ofreciera por ejemplo Melisa gracias en el caso de préstamo de libros cuando estábamos a inicios de año en otra comunidad como eran un poco personas dispersas no como ahora en la biblioteca que son de un mismo lugar entonces nosotros también los registrábamos les ofrecíamos todas las posibilidades del libro les recomendábamos algunos que podíamos prestarles y además lo acompañábamos de unas fichas lectoras no eran como de comprensión de lectura sino que tenían como me parece que unas cuatro preguntas y les poníamos como qué fue lo que más les gustó del libro bueno qué era lo que habían leído el nombre del libro qué fue lo que les había gustado cómo lo recomendarían a otra persona si lo recomendarían o no y al final un recuadro como para que escriben escriban o dibujen algo relacionado al libro entonces me venía un poco solamente cuando veía el pasaporte del lector del rellito de Yesenia que seguro ya les voy a comentar ahorita más también entonces esas preguntas nos permitían como tener un registro y saber qué tanto había sido el impacto que habían tenido ellos con el libro en este acercamiento entonces sobre todo eso el registro apuntar bien los datos y estas fichas lectoras que acompañábamos para conocer la relación que ellos entablaron con el texto bien muchas gracias Melissa Yesenia bueno en nuestro caso es muy similar nosotros hemos hecho una inscripción aquí en en la misma biblioteca Purininchic vienen los niños se inscriben con sus padres firman un un documento que es como un acuerdo como un compromiso porque también creemos que eso hace que la la el préstamo sea como mucho más formal y que los papás también se dan cuenta de que es algo que de verdad tengo que cuidar y de paso ahí conocen un poquito las normas las reglas de uso de los libros y nosotros les entregamos la bolsita que vieron el pasaporte y los hacemos parte de un grupo en WhatsApp donde hacemos acompañamiento también virtual o compartimos algunas cosillas también por ahí los niños se pueden prestar de entre dos días a siete días por un lapso de ese tiempo hay niños que venían cada día y tampoco lo que queremos también es que disfruten que tengan su tiempo de disfrute del libro entonces nuestros días son dos días mínimo y máximo siete días y bueno este después también nosotros tenemos un catálogo de libros que compartimos y virtualmente digitalmente pueden también los papás elegir así cuál libro quisieran leer ahora y los acompañamos con su pasaporte lector para nosotros ha sido bien interesante esta experiencia y la usamos el año pasado y este año la volvimos a usar porque a los niños les parece bien interesante también al guardar su pasaporte es como guardar un cachito de cada libro que han leído y tienen su pasaporte que les hace recordar también a la biblioteca muchas gracias Yesenia Carla y Raúl bueno en el caso nuestro el servicio de préstamo de libros está dirigido a todas las edades algo que también tenemos que recalcar es que hay muchos escritores editoriales sobre todo locales y muchas personas de la comunidad que nos han hecho donaciones de textos que tal vez no son idóneos para las actividades de la biblioteca itinerante pero que si son importantes que los podamos tener entonces el servicio de préstamo de libros si abarca un mucho mayor tenemos textos de de todos los géneros y para todas las edades entonces por ese lado lo que nosotros solicitamos que simplemente si alguien en Arequipa está interesado por ese lado puede inscribirse puede escribirnos a la página de la biblioteca de Arequipa tanto en Facebook como en Instagram les pedimos unas cosas muy sencillas como el DNI o recibo y ya estamos empezando a generar unas pequeñas cartillitas algo que nos gusta mucho es que los lectores a veces nos envían este tipo de notitas cuando devuelven sus libros y también hay ese acompañamiento y también nosotros empezamos a tener una pequeña correspondencia con las y los lectores a través también además de los libros entonces genera no solamente y creo que los tres proyectos tenemos eso en común que no solamente ser un repositorio o un lugar que entrega que ofrece libros sino también que genera ese vínculo entonces bueno nuevamente eso pueden escribirnos y nosotros generamos este préstamo que o pueden recogerlo desde donde nosotros estamos o podemos coordinar puntos neurálgicos como para poder entregarles los textos si no sé si querías decir algo más si solo que en el tema de los préstamos de libros una cosa muy bonita es justamente que ya no se trate de un código de un número sino de una persona con un nombre con una historia ¿no? y los libros que va leyendo ya también van generando una idea ¿no? de quién es esa persona cuáles son sus gustos qué le interesa cómo cómo ha asimilado o cómo ha tomado los libros entonces creo que eso también es una parte muy importante ¿no? un lado humano un lado personalizado al tema del préstamo de libros bien muchas gracias Carla y Raúl agradecerles por la oportunidad de habernos acompañado en este conversatorio una reflexión final podría ser seguir motivando y visibilizando el trabajo que se desarrolla desde la sociedad civil a través de las bibliotecas comunales bibliotecas móviles itinerantes de este modo podemos quizás inspirar la iniciativa que otras personas también puedan empezar a desarrollarlas en sus respectivas comunidades como una forma de aportar a su sociedad también es interesante poder visibilizar estas iniciativas porque se estaría promoviendo también el apoyo a estas a través de programas de voluntariado en donde podrían apoyar jóvenes adultos porque siempre el apoyo para la sostenibilidad es muy importante entonces yo les felicito nuevamente y agradecemos la participación de Yesenia Montes Melissa Monzón Carla Galdós y Raúl Romero al público asistente también les agradecemos su atención y se les invita a seguir las actividades culturales que ofrece la biblioteca nacional del Perú a través de sus redes sociales finalmente les recomendamos que continúen manteniendo las medidas de prevención como el uso de las mascarillas el lavado de manos y el distanciamiento físico asimismo evitar las aglomeraciones en lugares cerrados les agradecemos nuevamente por su compañía y nos estamos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias de las y y y y y y y y y